El tiempo va sobre el sueño y un día o hasta lo cabe, un día o hasta lo cabe. Ayer y mañana con el oscuro flores de duelo, oscuro flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un tele flotando. El sueño va sobre el tiempo flotando como un tele flotando como un tele flotando como un tele flotando. El sueño va sobre el tiempo flotando como un tele 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 Antología del Cante 5003 ¡A su niquí! ¡Ale! 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 ¿Ale? ¿Estás oyendo que estoy diciendo vale? Se han enterado todo el mundo, menos tú Que están un poquito impendientes ¡Ale! ¡Ale! ¡Alegría! ¡Asa! ¿De verdad no has oído que he dicho vale? Esto no está aquí colgado para adornos Que tú estás aquí para escuchar Que están un poquito impendientes ¡Ale! ¡Ale! ¡Asa! Es verdad, hombre Es que llevo media hora diciéndote vale Es que termina, ¿eh? Yo digo vale y hay que cortar donde pille Donde pille ¿Usted cree que me han colocado a mí aquí por accidente? Porque yo estoy aquí porque tengo un sitio Porque soy el maestro del cante Yo, el número one Y yo digo vale y hay que cortar Pero donde pille Señoras, señoritas, caballeros Voy a tener el gusto de interpretar Para todos ustedes vosotros Que si lo merecéis todo Porque soy muy bueno, de verdad Una selección de cantes facilitos Acondicionados a la mentalidad moderna Y a la ignorancia del cante grande ¡Ale! Que hay en nadie largando el maestro ¡Ale! ¡Apa allá! ¡Asa! ¡Mira! ¡Ale! ¡Apa allá! ¿Y el de la guitarra? Bueno Yo aquí traje un piano desde México Y aquí en la tierra de las guitarras Me está usted pidiendo una guitarra Pues no tengo guitarra ¡Ale! ¡Para pariente! ¡Ale! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Que yo! ¿Pero qué haces ahí? ¿Estaba dónde? ¿Estaba ahí? ¿Qué hacía ahí? Estaba hablando Estaba hablando Pero si no hay que estar hablando Hay que estar aquí Que yo me voy a ir a currando ya Estaba ahí Venga, hombre No lo sé Antología Mercante 5003 ¡A su quique! ¡Ale! ¡Viva España! ¡Que todo el mundo es bueno! ¡Ale! ¡Cómo está! ¡Qué hacía! ¡Qué hacía! ¡Qué hacía! ¡Ale! ¡Vamos a llevarnos bien! ¡Vamos a llevarnos bien! ¡Viva España! ¡Que todo el mundo es bueno! ¡Ale! 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 ¡Le, le, 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 le! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡No se puede tocar! ¡No se puede tocar! ¡Yo tampoco puedo cantar aquí! ¡No se puede tocar! ¡Tampoco yo puedo cantar aquí! ¡Que te has colocado a meter el micrófono! ¡A ver por dónde me meto yo! ¡A ver por dónde me meto yo! ¡Aso con la guitarra! ¡Hombre! ¡No hacen guitarra con el palo más corto! ¡Entonces comprate una bandurria o seate pa' allá! ¡Seate pa' allá! ¿Dónde vas? ¡Te baila Andorra! ¿Dónde vas? ¡Venga hombre! ¡Que estamos haciendo el riddy! ¡Viva España! ¡Qué alegría! ¡Ale! ¡Antología del cante 5003! ¡Asoquiqui! ¡Ale! ¡Viva España! ¡Que todo el mundo es bueno! ¡Menos tú! ¡Tú eres fatal! ¡Vale! ¡Vaya va no bien! ¡Ale! ¡Cante hondo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Insisto! ¡Hasta la pasión! ¡Qué no se puede aguantar este arte, madre mía! Así los he conocido yo, así. Y largando fiesta de verdad. ¡Buleridas! ¡Ay, qué finodo! ¡Vamos en aquello! ¡Hala! ¡Mira! ¡Alegría, alegría! ¡Pasa! ¡Ole, ole! ¡Viva España! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Se me había olvidado esta! ¡Ole! Oye, espera. ¿A ti qué te importa lo que hago yo con la mano? ¿Pero cómo se me puede llamar la atención a mí, el maestro? Es así sin la mano. Yo con la mano hago lo que me da la gana. Además, yo estaba dando palmas sordas. ¿A ti qué te importa? El maestro es el maestro y se le debe un respeto y una consideración. El maestro no se equivoca nunca. ¡Vámonos! Con el permiso de ustedes me voy a pegar una patada. ¡Anda! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.